Primeramente preguntar, ¿cómo está el equipo de cara a la siguiente prueba? Preparados, como volvemos a jugar en la Copa y probablemente jugamos los que hay menos minutos que estamos teniendo en el torneo y bueno, aprovechar la oportunidad que se nos da. ¿Cómo esperan a la siguiente prueba? Pues sí, un rival que la verdad no conozco mucho, pero le ganó a Tigres en la ida, le empató en el Volcán. Por lo tanto, también sabemos cómo se nos pueden llegar a complicar estos equipos de primera A, como ya nos pasan contra Zacatepec y bueno, tenemos que estar muy atentos durante los 90 minutos. Más allá de ser Copa o Liga, ¿hay que mantener la misma idea que ha mostrado el equipo? Sí, la idea, también la positividad, no hemos perdido ningún partido en lo que hace a competición oficial aún y hay que seguir con esa buena línea, esa buena racha. En lo personal, Martín, respecto a los minutos de cuáles nos han tenido, ¿cómo aprueba la siguiente prueba? Pues como digo siempre, si son ocho minutos o diez o quince o en este caso, pues probablemente salga de titular el martes, pues aprovecharlo al máximo, o sea, los minutos que sean e intentar aportar mi granito de arena al equipo para que siga en esta buena línea, pues las cosas se están haciendo muy bien, los que están jugando unos más, unos menos, creo que todo el mundo lo está haciendo muy bien y eso es lo más importante para el plantel y para el equipo. Yo creo que venimos manteniendo la misma línea del torneo pasado, quizás un poco más sueltos, ¿no? Sí que defensivamente seguimos siendo un equipo difícil de que nos metan goles, quizás nos replegamos bien, defendemos bien, también balón parado, aunque sí nos han empatado algún partido en los últimos minutos, pero yo creo que el equipo está más suelto jugando, no solo ya es fuerte defensivamente y le cuesta recibir goles, sino que también ofensivamente quizás somos un poquito más alegres y estamos también marcando bastantes más goles con torneo pasado. Marco, el trabajo de esta plantilla que viajará a enfrentar la Copa, su trabajo principal es demostrar a la gente que no hay un equipo B, ¿no? Sino que Santos tiene un equipo tan completo que podría disfrutarse de los dos. Sí, eso de equipo A a equipo B, pues es normal que se diga porque no hay que ser muy inteligente para ver que hay unos jugadores que juegan más a menudo y que juegan más minutos y otros que en este momento pues estamos disponiendo de menos minutos, pero eso no significa que haya equipo A o equipo B, todos formamos partes del mismo plantel y como digo, esta es una oportunidad para los que estamos teniendo menos participación para demostrar que también pues estamos para sumar y en cuanto el equipo nos necesite, ahí ya estaremos. ¿Alguna nueva oportunidad se te cuenta ahora a Copa MX? ¿Me imagino que con la decisión de aprovecharlas más? Sí, aquí cualquier oportunidad es buena para hacer bien las cosas, ahora que hay una muy fuerte competencia en todas las posiciones, todos los jugadores queremos jugar, el equipo la verdad que está haciendo muy bien las cosas y bueno, nosotros los que a lo mejor no estamos teniendo tanta actividad, obviamente quisiéramos estar jugando y tenemos que aprovechar estas oportunidades para mostrarnos y para que el equipo siga con este buen paso, que siga invicto y buscar ganar de visita para poder buscar ganar esta serie y calificar a la siguiente ronda de la Copa MX. ¿De qué forma deben quedar estos partidos antes? ¿Tomando en cuenta que los equipos no llegan a ser un jugador, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador? Con la misma manera que estamos enfrentando todos los partidos, ya sea de visita o de local, tratando de demostrar nuestro fútbol, nuestra identidad, el equipo está haciendo buen fútbol, está presionando mucho al rival, sea quien sea, entonces con esas características y con esa identidad que el equipo está mostrando, yo creo que nos está alcanzando para hacer bien las cosas, todavía podemos mejorar en ciertos detalles, pero la verdad que el equipo se ha mostrado bien y no debemos de bajar de ese nivel, no podemos bajar. Hablando de esos detalles que menciona, ¿qué debe corregir Santos? Son pequeños detalles, sobre todo en los partidos de visita, están más atentos en los últimos minutos, nos ha costado el hecho de que nos han empatado partidos que hemos ido ganando, entonces no podemos decir que eso va a estar pasando todavía, tenemos que pensar en que eso ya no nos va a pasar, en que tenemos que aprender de esas situaciones que nos pasaron en partidos pasados, tomarlo como experiencia y ya no va a volver a suceder, porque bueno, ya sabemos en qué fallamos y en que no tiene que volver a suceder. Para cualquier jugador es difícil no jugar, no me había tocado una seguidilla de partidos desde que había debutado, pero bueno, ahorita Oribe pasa por un muy buen momento, eso es muy bueno para el equipo, le está ayudando bastante y en lo personal yo creo que eso me puede ayudar también para crecer como futbolista, porque quiere decir que tengo que dar más para poder estar jugando, para poder tener participación, entonces eso me va a exigir a mí y a mis compañeros, que ahorita no estamos teniendo tanta actividad, a que elevemos nuestro nivel, a que demostremos en los entrenamientos, en el día a día o en los partidos que tengamos oportunidad como ahora en la Copa MX, para hacer bien las cosas y el equipo va a ser el beneficiado de toda esta competencia, de todas estas ganas que tenemos nosotros de mostrarnos y de hacer bien las cosas, entonces sí lo veo por ese lado como algo positivo, no lo veo como algo negativo, es difícil, como te digo, porque a nadie le gusta estar afuera, pero bueno, algo se debe de sacar de eso y seguramente en un futuro el equipo va a ser el único beneficiado.